¡Hola amigos! Muchas gracias a ustedes por aceptarnos y nos encanta que estén en conexión con estas redes, pero recuerden que si quieren estar en contacto con nosotros para alguna asesoría, información, para talleres, meditaciones, citas, para consultas o fechas que tendremos con Bufo Alvarius o alguna ceremonia, les recordamos que todo esto es por vía WhatsApp, que aparece ahorita en pantalla. Aquí trataremos de conducirlos a una muy buena terapia, acompañamiento, apoyo, los apapachamos para que tengan una terapia efectiva y amorosa, así como recomendarles lo que creemos es nuestra labor de apoyar a quienes dan estas prácticas conscientemente. Y próximamente ya en podcast, que en algunos videos que creo que interesantes enviaré, pues pongo el audio por Spotify, al fin que los tengo separados el audio, así que síguenos pronto. Hoy hablaremos de una técnica que desde hace poco más de 5 años la venimos practicando y llevando a grupos, Perlita y yo, círculos de personas y amigos que nos invitan a compartir herramientas tanto occidentales, chamánicas, como tradicionalismos orientales para la medicina o sanación de los varios padecimientos que vamos teniendo. Y esta herramienta, meditación, círculo de poder, lo tienen solo los que hemos tomado el curso de Diksha Givers. Este curso lo imparte en la One Is Us University en la India y es ofrendada para el mundo como una enseñanza de Amaba y Bhagavan, maestros de alta conciencia que cada uno reúnen a miles de estudiantes al año de que se reúnen en esta universidad para salir como dadores de unidad, que es lo que quiere decir Diksha Givers. Al pasar del tiempo hemos practicado y ofrecido esta técnica de meditación, yo le digo el heavy metal de las meditaciones, el Ananda Mandala, significa círculo de felicidad. Es para mí una de las más vertiginosas sensaciones y trabajos energéticos que uno puede tener solo con la respiración. Hemos visto la aceptación y admiración de esta práctica, gratitud, dicha y unidad es lo que te da esta terapia según los hinduistas. Pues nos llena de luz, tranquilidad al terminar el trabajo. Esta meditación se supone según el hinduismo que limpia los chakras, los centros energéticos del cuerpo que van desde la base de la columna hasta la coronilla. Y que ya algunos conocemos, hemos trabajado con ellos y particularmente conectar con el Kundalini, la línea desde abajo hasta arriba, que es la médula espiritual, vamos a llamarle energética. Ananda Mandala también significa, pues como digo, el círculo de felicidad, pero a la mitad de la meditación no lo creerás. Es físicamente incómodo y exigente para el cuerpo, a la vez que causa mareos y aturdimiento. Pero, ¿qué hace la hiperventilación en nuestro cerebro? En respuesta a una ansiedad extrema, sucede que la situación requiere de la respiración rápida y profunda. Provoca un desequilibrio en la proporción de dióxido de carbono, el CO2, y el oxígeno, el O2, en la sangre. Cuando respiras demasiado, como se refiere a la hiperventilación, exhalas CO2 mucho más rápido de lo que inhalas oxígeno. Esto hace que el nivel de dióxido de carbono, que es lo perjudicial, en la sangre caiga en picada. Lo que puede provocar una variedad de efectos, aparte secundarios desagradables, como digo, aturdimiento, mareos, hormigueos, intensidad. Intensos los dedos y la cara, los efectos se vuelven más intensos cuando más tiempo hiperventilas. Y sinceramente, parece lo último que te gustaría experimentar. Pero Ananda Mandala tiene los tiempos perfectos para que este adormecimiento de la mente por la oxigenación, primeramente te libere de toxina del CO2, pero también oxigena mayor cantidad del cerebro y hace que se nos adormezca. Por eso podemos relajar nuestro pensamiento y dar paso a la acción y atención de esa subconsciencia, subconsciente. En ese estado teta, que haga la función realmente de teta. De segregar la xenotonina a máxima cantidad, la sustancia de la felicidad. Esta práctica es una fuente, una fuerte evidencia de que la hiperventilación podría ofrecer una forma simple, efectiva y gratuita de mejorar el rendimiento en base a una alteración de conciencia en tu rendimiento. Serenidad, salud y fortalecimiento de nuestros pulmones. Aún así, antes de que te quedes sin aliento por los resultados, hay algunas cosas que deben tener en cuenta sobre esta técnica. Esta es una anécdota que escribieron y la queremos compartir. Pero de una persona que nos escribió, y aquí se las tenemos, dice... Llegó como... Aquí, habla esta persona, como llegó a esta... ¿Cómo llega él a conocer esta técnica con nosotros? Llego como invitado de mi novia. Llegamos a un lugar muy bonito en el centro de... Déjame ponerla así. Es que si no, no veo. Llego como invitado de mi novia. Llegamos a un lugar muy bonito en el centro de un jardín. Había un círculo o mandala muy colorido, lleno de pétalos y figuras. Todo se ve al estilo celta, más que hinduista. Estamos sentados en cojines en el círculo y mi mente está pensando... Esto es interesante. Me gustaría... Me pregunto qué pasará. ¿Qué pasa si vomito o me orino o algo así? ¿Todo pasaba por mi mente en eso? Oh, mira, aquí viene Perlita y Rafael, que ya los conocía desde hace tiempo y han sido mis guías en todo eso. Muchas gracias. Empiezan a dar la explicación. No sin antes preguntarnos. ¿Quieren sentir felicidad? Pregunta al grupo. ¿Quieren sentir la energía generarse por ustedes y por nada más? A lo que todos respondimos, por supuesto que sí, en los dos momentos. ¿Están listos los que no creen que con solo de su respiración podrían llegar a un estado crecentado de conciencia y una alteración de la realidad? Bueno, primero tendrán que hacer el trabajo, dijo. Enos aquí unos 30 participantes aproximadamente sentados en un círculo con las piernas cruzadas un lunes por la tarde. Esta es una meditación muy poderosa, dice Rafa. Es como el rock pesado de las meditaciones y sacará toda a la basura dentro de ti y te sentirás liberado al terminarlo. Pero para ello requiero un gran compromiso que cada uno se esforzarán al realizar este trabajo. Requerimos de su fuerza y decisión para que este vórtice energético que vamos a lograr hoy sea lo más poderoso que hayamos sentido con la vibración de nuestros puntos contenidos a base de la respiración. Pasa obsequiando un clínex y todo se suena en la nariz. Sí, para tener libre la parte de la sal. La práctica en sí consiste en la respiración rítmica, inhalando y exhalando por la nariz. Una inhalación completa seguida de una exhalación contundente. Así. Ok. Escuché a la gente llorar y gritar en medio de la meditación. Dice que si empezamos a sentirnos mareados o como si nos fuéramos a desmayar, no habrá problema porque hay descansos en cada punto llamado chakra. Ahí podemos descansar un instante. Dice el chavo. Dije, híjole, ya dije que es hombre. Saludos. Este, nos tomamos de las manos en el círculo, cerramos los ojos y comienza una grabación en inglés. Al parecer hindú, dado instrucciones y a la misma vez comienza a contar rítmicamente. One, two, one, two. Todo el mundo comienza a respirar al unísono, inhalando como uno, con uno y exhalando con dos. Inhalando profundamente y luego enfusando el aire, tratando del estómago, el conteo se vuelve más rápido. One, two, one, two, one, two. La respiración es constante, sin interrupciones y en unos pocos minutos, mis piernas, la parte inferior de mi cuerpo y los antebrazos comienzan a sentir un hormigueo mientras el oxígeno fluye hacia la sangre y el cerebro. Más hormigueo y el conteo se acelera una vez más y a medida que nos acercamos al final del primer ciclo, apunto, o chakra, un one, two, one, two, one, two, dos, dice, la energía continúa acumulándose a medida, quiere decir, que exhalamos en ese momento en el two. La energía continúa acumulándose a medida de que avanzamos hacia el estómago y el segundo y la tercer chakra. Por todo mi cuerpo hay una fuerte sensación de hormigueo zumbido y entumecimiento. Así sucesivamente. Aquí es donde me puse a pensar lo anterior. Esto de felicidad no tiene nada. Algunas de las chicas están llorando ahora y algunas suelen gritos de ira, hace calor y puedo sentir mi camisa mojada de sudor. Abrir el corazón ha estado en mi mente de los días previos a esta sesión y en este punto la acumulación de energía en el cuerpo ya es extrema. Y estoy lleno de una fuerte electricidad zumbante y hormiguante. Mientras aguantamos la respiración para concentrarnos en el corazón y el área del pecho, siento una poderosa sensación de liberación. Gran parte de la energía se disipa y las sensaciones disminuyen drásticamente. Más gritos ahora se escuchan dentro del círculo. Digo, se escuchan porque la tarea también es no abrir los ojos en todo el proceso. Esto es alarmante, pensé. Y abro los ojos para mirar directamente a Rafa. Él mira y dice con firmenza, mantén los ojos cerrados. Mi sentido del tiempo se ha agotado en este punto. Pero es probable que hayamos estado respirando sin parar por unos pequeños lapsos de relajación durante al menos 20, 30 minutos. Después de la garganta o ya no supe en qué punto estábamos, estoy tan fuera de sí que quiero que pierdo el tercer ojo por completo. Y me sorprende cuando ya estamos en la coronilla. Aguantamos la respiración en el chakra final y luego la soltamos por última vez. Después de ello me siento completamente en paz, flotando en un alto estado de tranquilidad y calma. No hay pensamientos, solo una abrumadora sensación de asombro y gratitud por participar en este milagro. El milagro no es la meditación o la experiencia en sí, es todo. Pongo mis manos sobre mi corazón y soy tan intensamente consciente de la santidad de toda la creación. Normalmente no usaría una palabra como santo, pero esta es la única forma en que puedo describirlo. Junto mis manos y me inclino profundamente ante el Dios que es todo. En estos momentos hay sentimientos de unidad completa y una falta casi total de uno mismo. Simplemente estoy flotando en ese estado sereno y dichoso, lleno de amor y gratitud por todo lo que me rodea y por participar en todo esto. Perla camina alrededor del círculo dando una bendición silenciosa a cada persona. Viene y me bendice. Me inclino profundamente ante su energía y luego, sin motivo alguno, me pongo a reír. La emoción surge de la nada y es muy poderosa. Y de repente puede ser divertido. ¿Cómo podría no serlo? Ahora pensaba igual que los que estaban en el sufrimiento. Todo es una alegría y liberación en todos los del círculo. ¿Cómo es posible? Otros a mi alrededor también se ríen de alegría y abro los ojos para mirar al chico a mi lado. Me da una palmada en el muslo y nos reímos juntos como viejos amigos, aunque ni siquiera sé su nombre. Más tarde me parece que está exactamente la misma cualidad de conciencia que he experimentado en los viajes con LSD, por ejemplo. Pero nunca fui drogado. Recalco que fue solo la respiración quien logró esto. Más bien dicho, mi ser que nos hizo esa respiración. Los minutos comienzan a alargarse más hasta que Perla nos invita a volver a abrir los ojos. Miro alrededor del círculo y veo varias personas todavía llorando, algunas de felicidad, balanceándose de un lado a otro en silencio. Un hombre está de rodillas como con las lágrimas corriendo por su rostro y expresa intempestivamente. Esta fue la experiencia más poderosa de mi vida. Siento que había algo negro en mi corazón y ahora ha salido. ¡Qué bonito! Los guías abren la palabra a la gente y que hablen de su experiencia. Una niña de unos 10 años de edad describió sentir ahí a su abuelita recientemente fallecida, abrazándola durante la experiencia. ¡Qué padre! Si bien me pregunto sobre la risa y tristeza específicamente, lo que realmente me da curiosidad es cómo se puede reproducir un aspecto muy particular y exacto, una experiencia con las drogas simplemente a través de la respiración y una bendición silenciosa y sin contacto. Me siento relajado, tranquilo y renovado, pero al mismo tiempo un poco agotado. Me tomo un tiempo después y para estar solo, relajarme y comer algo. Incluso al día siguiente me siento más ligero. La vida es buena. Es imposible tomarse nada demasiado en serio. Estoy asombrado por la experiencia de la Nanda Mandala, pero a pesar de la abrumadora positividad, no es algo que quisiera hacer todos los días o incluso todas las semanas. En el gráfico a continuación muestran los primeros 200 segundos en donde son solo escuchar las instrucciones siguiendo las siete regiones visibles donde tiene lugar la respiración y los chakras. Después de eso, hay un periodo de relajación donde se disfrutan los resultados de la Nanda Mandala. La hiperventilación puede resultar una extraña sensación si nunca ha sentido antes la energía y algunas personas experimentan efectos más fuertes que otras. Por eso es mejor probarlo con un Disha Giver antes de hacerlo. Puede ser la misma sensación que si nos hubiéramos metido alguna sustancia externa. Esta meditación hindú es tan poderosa que sentimos y vemos lo que nosotros podemos ser capaces de generar eléctricamente y energéticamente comparado con mil voltios o megavoltios. Que es generado único y exclusivamente por mi respiración excesiva y por el mismo círculo que la principal regla es la de no soltarse. Pues es como una caja de toques dándose energía y si nos soltamos, cortamos esa serie de conducción. Pero puedes practicarla en casa con ejercicios similares, pero no con tan profundos en tus meditaciones periódicas. O sea, pues en todas nuestras meditaciones, talleres, ceremonias, percibimos que el 85% de las personas no saben respirar. De hecho, aquí en este canal puse a mi sobrina de 7 años a que nos enseñaran a hacerlo. Pues al adulto se le olvida respirar conscientemente. Lo hace un tercio o media capacidad pulmonar y no estamos aprovechando todo el CO. Y solo nos quedamos con los recibos que no podemos sacar del CO2, del dióxido. Así que si quieres practicar tu respiración, respira profundamente algunas veces para familiarizarte con lo que debes sentir. Es decir, piensa en llevar el aire hacia el abdomen en lugar de hacia el pecho o los hombros. Luego aumenta el ritmo de tu respiración de modo que estés respirando profundamente cada segundo, todo por la nariz. Y mantenerlo así durante al menos 15 segundos, aproximadamente 7 respiraciones profundas. Y vamos a ver cómo nos sentimos. Después de que hayan transcurrido los 15 segundos, respira normalmente durante unos minutos. Si no tienes ningún hormigueo, pues estamos hablando de 2-3 minutos, descansa. Si no sientes hormigueo, visiones borrosas, mareos u otras molestias después de hiperventilatar. Después de esos 15 segundos, inténtalo ahora durante 30 segundos siguiendo el mismo protocolo. Esta técnica es usada por muchas terapéuticas para inducir la hipnosis profunda. Los bebés ríen y lloran y luego vuelven a reír y luego vuelven a llorar sin ningún motivo. Pero también uno no puede explicarlo con la mente racional. Solo hay felicidad y amor y estás accediendo a estados aquí con solo las sustancias o drogas que hay en nuestro sistema. Solo hay que saber usarlas y sin excederse. Bien, pues no nos queda más que agradecerles sus vistas y atención esperando que este video sea de tu interés. Si lo fue, no dudes en contactarnos para llevártelo a que conozcas tú y tu grupo de meditación. Y si eres uno de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué, pero quieren saber más de sí mismos y entender qué nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos, síguenos y contáctanos. Y si la información crees que puede servirte a alguien cercano, también compárteme. Soy Rafael Tablada. Recuerda, solo fluye, conócete, quiere, haz consciente lo inconsciente y sea amor. Nos vemos en el siguiente video con otro tema. Gracias por ver el video.